Buenas noches a la gente del partido de Pehuajó, le quiero comunicar aunque se ha hecho un poco tarde pero para que se queden tranquilos, nosotros vamos a llamar a todo el mundo llegaron 20 muestras de las cuales 11 son negativas y 9 son positivas de las 9 positivas con 64 que teníamos nos vamos a 73 positivas entre estas muestras que llegaron está la de nuestra jefa de personal de la municipalidad de Pehuajó que bueno, como es esencial y trabajando se ha contagiado como tantos otros que le está pasando dentro del ámbito de trabajo le quiero comunicar que nosotros tenemos el sistema de salud controlado que estamos en un equilibrio hoy tuve una importante reunión por Zoom con el jefe de gabinete del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires con Pedro que está en zona sanitaria y con los intendentes de la zona los cuales están todos preocupados, los cuales estamos aplicando un sistema solidario aquel que habíamos hablado hay ciudades que se acaba de colapsar, ciudades cercanas a 200 kilómetros que se acaba de colapsar el sistema de salud nosotros estamos teniendo mucho cuidado nosotros estamos cuidando a nuestro personal nosotros estamos cuidando a la gente del partido de Pehuajó pero le vuelvo a repetir porque es incansable solos, solos no podemos también depende de usted también depende de cómo sigamos manteniendo en fase 4 también depende de la apertura que lo voy a decidir el lunes conjuntamente con la provincia de Buenos Aires que ya lo estuve charlando para hacer apertura, por ejemplo, de gimnasios para que podamos hoy lo charlé con Carlos Ibianco como dos horas estuvimos charlando el tema tema por tema lo de Pehuajó para poder mantener la fase 4 para poder mantener el equilibrio entre la salud y el comercio nos tienen que ayudar y nos tenemos que cuidar muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por la templanza muchísimas gracias por la empatía del 95% o del 90% del partido de Pehuajó a seguir la lucha no ha terminado la lucha es por la salud y por nuestro querido partido para que pueda seguir progresando gracias